Los primeros pasos fueron los primeros estudios, hasta ver por qué venía mi problema, por qué me internaron, me hicieron estudios, me hicieron todo. Hasta que ellos un día me dijeron que tenía que ir a un trasplante, porque mi corazón ya no funcionaba como antes. ¿Cari? Ahí es con lo que la doctora nos explicó, así de un día para el otro, es que aunque ella tenía todas las apariencias de una persona totalmente sana, se había comenzado a agitar y a estar muy cansada, a ahogarse. Hace unos estudios previos y le da que tenía el corazón muy dilatado, muy grande, por lo cual nos dicen que necesitábamos un tratamiento con un médico especialista en corazón. El médico especialista del corazón le hace unos estudios que corroboran que ella en realidad no sufría ni de mal de Chagas, ni de ninguna otra enfermedad, sino que lo que había hecho su corazón era colapsado, me dijeron. Esa era la palabra, porque no había antecedentes, no sabemos todavía hasta el día de hoy por qué llegamos a un trasplante de corazón, porque no había, ella nunca tuvo una arteria tapada, nunca nada raro, sino que su corazón quedó sin fuerza. Por eso es que ella es, una vez que la internan, está en la terapia intensiva con la ayuda de un monitor y de una droga especial hasta que no llegaba al corazón, que la ayudaba a tener estable su pulso y su presión. ¿Cómo es justamente entrar a la lista para recibir un órgano? ¿Y qué necesitas en el momento? A ver, si se dona un órgano, sí o sí, ¿puede ir para vos o además tiene que ser compatible? ¿Cómo es todo ese sistema? El órgano tiene que ser compatible porque tiene que, muchas cosas tiene que, cuánto pesas, la medida de tu tórax, toda tu tórax, después tiene que ser compatible también en la sangre también, en el grupo sanguíneo, la persona tiene que pesar más o menos lo que vos pesas, si vos pesas más no es compatible, porque yo tengo una caja torácica chica, eso es lo que primero que me vio el doctor, el cirujano, me vino y me vio, me vio bien cómo era mi caja torácica que no era grande. Entonces tenía que, y previo a eso tenía que llevar como una dieta, una dieta sería una cosa que yo no tenía que pesar más de 54 kilos. Y hacer todas las cosas, todos los previos, por ejemplo, los remedios que yo me daba, tomaban, por ejemplo, a tal hora, yo venía, me traían los remedios, me controlaban cómo estaba de la presión anterior, cómo estaba de si orinaba bien, si no orinaba bien, cómo estaba todo eso. Y si comía algo de más o no, tenía que avisar antes. Yo todo lo que yo hacía tenía que avisar antes. Si yo comía, por ejemplo, una fatura o comía un pedazo de torta o comía otra comida, aparte de lo que ellos me traían, yo tenía que avisar, porque tenía el día que el siguiente tenían que ver si yo había aumentado o no. Yo podía aumentar a 55, a 56, más no. O sea, ahí ya me ponían, como decía, no, ya te bajamos esto, ya no podés hacer esto, tenés que cuidarte acá. Y todos los días venía también el quineciólogo, para enseñarme a soplar, a soplar en una botella que yo me paré el aire. La capacidad pulmonar también el aire. Me llevaban a caminar, me hacían las piernas, también me hacían mover las piernas, gimnasia, me hacían hacer gimnasia con los hombros. Todos ellos me venían todos los días a hacer eso. Todos los distintos horarios, pero venían ellos a hacer eso. Charlábamos fuera de cámara, Cari, justamente esto de si todos los corazones son compatibles, que habían llegado previamente dos corazones al de ella. ¿Cómo lo veía un poco la familia en ese juego de ilusiones que uno se hace y que te digan que no, que no es compatible? Bien, bueno, esa es la parte más difícil de los que estamos afuera, porque sabíamos que había una posibilidad de un trasplante, y cuando viene la doctora me dice que habíamos estado muy cerquita, pero que la persona era mucho de una estructura más grande que la de Noemí, que entonces que teníamos que entender, bueno, que corriamos muchos riesgos porque cuando al ser más grande la persona tenemos menos chances de que el corazón se adapte bien a ella. Noemí, ¿y el post-transplante cómo es? ¿Qué hábitos cambian? ¿Cómo empieza uno a vivir la vida, por decirlo? Y empieza con un montón de cambios la vida, porque vos tenés que adaptarte, primero, los primeros tiempos, yo tenía mucha medicación, después me la fueron bajando, pero yo al principio tenía mucha medicación y yo casi, por ejemplo, a las 8 de la mañana, 1, 9 de la mañana, cada hora yo tenía una medicación. Entonces yo me tenía que adaptar a levantarme temprano, a tomarme, a desayunar, y después empezar para medicación. Yo hasta las 11 de la noche casi tenía medicación, casi la última medicación de las 11 de la noche. Entre medio de todo eso, yo tenía que desayunar, tenía que, de algo a la mañana, yogur, después a las 12 de almorzar, después a la tarde merendar, y a la noche cenar. Siempre tenía que cenar algo, por toda la medicación. Y en el medio también de eso, tengo una jeringa también, no, ¿cómo es que se llama eso? La insulina. La insulina. Tengo que ponerme la insulina todos los días a las 10 de la mañana. Eso sí. Entonces, también tenía todo eso, que era para mí era todo nuevo. Para mí era todo nuevo, también, bueno, no podía, al principio no podía hacer fuerza, no podía hacer nada, me tenía que ayudar, no me tenían que ayudar a levantar, también, que no, eso, lo único que podía hacer era tomar el desayuno, no podía nada, ni mover nada, nada de toda esta parte, nada, hasta que la doctora no me dé permiso de mover algo. Pero recién como a los dos, tres meses, me dio permiso recién si quería hacer algo, para no, porque yo ya estaba cansada, estaba aburrida, lo único que hacía era el crucigrama, que lo podía hacer, y después, bueno, sí, bueno, me dice, podés hacer algo de a poquito, no levantando nada pesado, no haciendo nada de fuerza, así que, bueno, me tocó justo todo el invierno, y, bueno, así que cuando, por ejemplo, ya todo, viste, otra par, otra cosa, no, verano, todo verano. Todo el verano. Todo el verano, y, bueno, por ejemplo, si yo quería, tenía calor, lo que sea, me tenía que duchar, no podía ir a una pileta, no podía estar en contacto así con una pileta, con otra gente. Eso sí, hasta el día de hoy todavía... Sí, a ella le tocó, por ejemplo, todo el verano, y nosotros antes de poder venirnos a casa, tuvimos que adaptar todas las cosas a la situación de ella, porque tampoco podemos usar el primer año, los trasplantados no pueden tener ventilador, entonces tuvimos que colocar el aire acondicionado, porque si ella tenía mucho calor, que lo prendamos bajito. Cuidar también los cambios de clima, pero es todo un paso a paso, porque las 48 horas después del trasplante, viene la doctora y me dice, Cari, ¿vos estás preparada? Dice, te la dejamos en tus manos, porque las primeras horas tratan de, los médicos casi, y los enfermeros tratan de ir lo menos posible. Vos cuando ingresabas a verla, teníamos que colocarnos el gorro, bata, barbijo, las botas, todo, porque no podíamos llevarle ninguna bacteria, porque ellos están muy expuestos después. Entonces teníamos que cuidarla en todo. Entonces si había alguien ingripado, alguien que tenga algo, no podía acercarse a ella. Nada, nada, nada. Entonces es como que pasa a estar más al cuidado de la familia, que de los médicos pasan, la controlan, pero pasa más a estar al cuidado de la familia, que en sí del personal médico. Ellos vienen, controlan, ven los monitores, todo, pero el cuidado es el de tu familia. Bueno, entonces me dieron la autorización, después de las 48 horas, para poder bañarla, después a las horas para fajarla, porque había que fajarla, que es lo que ella después contaba recién. Tuvo tres meses con faja. Y bueno, después empiezan las indicaciones, porque ella es una persona totalmente sana, pero por la inmunosupresión, comienza a tener insulina, porque es como que el azúcar en sangre se elevaba. Se elevaba, sí. Pero es todo efectos de la inmunosupresión, que son normales, ella está súper controlada en eso, pero bueno, también nos quedó eso pendiente de que queremos dejar el tema de la insulina, todavía no podemos. No, todavía no puedo, no. Una que no puedo viajar, tampoco, allá. Los controles me los hicieron en febrero, y ahora que vienen a gusto, me lo van a volver a hacer. Si lo único que pudieron hacerme, es en febrero, es sacar mi sangre. Sí, sacarle el eco-dople. El eco-dople. Que lo primero que, cuando me hicieron el eco-dople, lo primero que me hicieron escuchar es mi corazón. Ajá. Y además de la sensación más hermosa que hay, es escuchar tu corazón. Claro. Porque yo no lo escuché. viste. Hacía mucho tiempo que no sentíamos el corazón de ella, porque ella tenía un corazón muy débil, como expliqué antes, había colapsado su corazón. Lo primero que hace el ecógrafo, es hacernos escuchar. Dice, miren lo que es, es una bomba, y nos hacía sentir el corazón de ella. Mi bebé le decía yo. Mi bebé. ¿Qué tal está mi bebé? Y yo, a la vez que voy, me dice, está bien, ya está grande tu bebé, me dice. A la vez que voy.